La Reserva Comuna de la Maracaere es un área natural protegida, establecida por el Estado peruano con el objetivo de proteger las nacientes de los ríos Madre de Dios y Colorado, para garantizar un ambiente adecuado para el beneficio de las comunidades indígenas de los pueblos Jaracubut, Yine y Machiquenga, así como de otros usuarios que viven en sus alrededores. Desafortunadamente, esta área protegida se encuentra actualmente presionada por diversas amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal, la expansión de cultivos ilícitos en su zona de amortiguamiento y la apertura de nuevas vías y caminos. Es así que el proyecto Numbahuachokeri, empoderando a los pueblos indígenas para que protejan sus bosques con tecnología de punta. Desde el 2018, se unieron representantes del Estado, organizaciones indígenas, academia, empresa y sociedad civil, con el objetivo de mejorar y desarrollar la tecnología actual de drones, para superar las limitaciones en ambientes tropicales y transferir esta tecnología para lograr la implementación sostenible de acciones efectivas de control y vigilancia. Hace cinco años, poder acceder a este tipo de tecnología era bastante complicado. Hoy en día, incluso en un segundo año de pandemia, podemos decir que hemos conseguido superar esa barrera. Lo hemos logrado gracias a la operación, al trabajo en Cushpuntos. El proyecto tuvo como actividad final un curso de entrenamiento presencial en el uso del dron Nimbus Vitol, una herramienta vital para que los miembros del Eka Maracaeri y del Cernal puedan potenciar la vigilancia de los cielos. Para nosotros es muy importante, porque de esa manera podemos ver los territorios de las comunidades nativas que son beneficiados, porque siempre nos están atacando la minería, la deforestación. Para nosotros es muy importante, ya que las amenazas están cada vez más intensas en la zona de amortiguamiento, por lo cual este dron nos va a permitir abarcar mayores espacios, mayores espacios, mayores áreas y también vamos a poder tener acción oportuna frente a estas actividades ilícitas. Ha habido una primera parte, que ha sido la parte virtual, por así decirlo, en la cual ellos han seguido un curso que se les ha capacitado, tanto en los conceptos como en el uso de las herramientas y demás cosas. Y luego ya estamos ahorita en la parte presencial, en la cual ellos ya pueden venir a volar los drones en los cuales se les capacitó, para posterior a esta parte presencial y de capacitación en el vuelo del dron, ellos ya van a poder hacer uso de estas herramientas para sus actividades. Ahora los siguientes pasos es implementarlo y ejecutarlo en la reserva comuna de la Maracaere, cruzar la información de las alertas tempranas de deforestación con las imágenes satelitales que podemos descargar. Es una bonita experiencia compartir esta nueva herramienta con los hermanos de los pueblos indígenas, representantes del ECA Maracaere. Me queda agradecer y poder seguir articulando estos conocimientos, no solamente para el CERNAN, sino también para el ECA Maracaere y todos los que queremos que se conserve estos espacios como las reservas comunales. La inclusión de las nuevas tecnologías va a ayudar mucho a mejorar esta gestión efectiva donde desarrollamos a través de un ejercicio intercultural mediante la cogestión, donde los pueblos indígenas cuidamos y protegemos la reserva como un territorio ancestral que pertenece a los pueblos aragos, guine y machigueños.